Nos vamos a meter todos los martes en las cocinas y nos hemos venido a la berenjena, calle Raimundo Fernández Villaverde número 34, ¿vale? Al frente del cual hay dos mujeres, Marta y Rebeca. Rebeca es la que idea las recetas que Juanma, su jefe de cocina, que ya la están viendo aquí a mi lado, con Nico, que también la están viendo ahí preparados, ejecutan. Vamos a ver, cojan el móvil o cojan un bolígrafo y un papel, porque les vamos a dar las recetas, los ingredientes de las recetas que vamos a cocinar hoy. ¿Qué vamos a cocinar, Juanma? Vamos a hacer un nido de patata negra, como ven, esto usa un utensilio, el cual raya la patata. Ingredientes, la patata, tinta negra de calamar, la tinta negra que nos va a enseñar aquí Fran, aquí la estamos viendo. Luego llevará un huevo a baja temperatura y unos chipirones salteados con un ajito y un poco de cebollino. Hemos visto que de manera sencilla rayamos la patata, la teníamos bañada en agua y ahora le hemos echado la tinta de calamar. Y directamente lo que haremos es freírla para poder conseguir ese nido de patata negra. Venga, vamos a ver cómo la freímos. Nos venimos aquí a la freidora, ya la tenemos preparada, el aceite está caliente y estamos viendo cómo Nico va a dejar caer en el aceite. Y aquí estamos viendo la patata. Exactamente, dejamos la patata, la freímos bien. ¿Cuántos minutitos tendrá que estar friendo? Un minutito aproximadamente para que no amargue y esté en condiciones, que esté bien crujiente nuestro nido. Y mientras se nos va friendo la patatita, como estamos viendo, ¿qué seguimos haciendo? Nosotros ponemos nuestro huevo a escalfar. Venga, pues vamos a coger los huevos, vamos aquí con mucho cuidado a coger un huevo en concreto, ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo escalfamos un huevo. Receta clásica, lo único que necesitamos es agua, un poco de vinagre, un poco de sal y que no esté en ebullición. Si está en ebullición nos pueden salir burbujas dentro del agua. Ah, vale, o sea que el agua no tiene que estar en ebullición. Golpeamos ahí con cuidado, dejamos caer el huevo. Si no podemos hacer la receta clásica, que es ponerla en un papel film, lo enrollamos y lo dejamos unos ocho minutos el huevo y se queda a baja temperatura. Eso por si no nos damos mucha maña, ¿verdad? Esto es para que lo podamos hacer en casa, o sea que es una receta bastante clásica. Va cojando poco a poco, lo vamos dejando y mientras se va haciendo a baja temperatura... Y mientras se nos hace el huevo a baja temperatura, ¿qué es lo que vamos preparando nosotros para hacer esta recetita? Preparamos nuestro chipirón salteado, comprado esta mañana del mercado, que es lo más importante. Eso es importante, claro, cuando hacemos recetas de cocina es importante buscar ese producto de mercado, de temporada. Exactamente, cuanto más fresco mejor. Esta mañana hemos ido al mercado, hemos ido por nuestros chipirones, los hemos limpiado y la verdad, un ajito así, bien cortadito. Esperamos que doramos un poco y una vez que esté un poco dorado... Ponemos los chipirones que hemos visto que los habéis cortado para que queden en anillas. Exactamente, para luego la presentación del plato que esté lo más bonito posible. Eso es, lo vamos a hacer ahí todo junto. Salteamos, ahí sale un poco de fuego, lo quemamos. Ya tenemos casi el huevo, los rabitos de las sartenes siempre hay que dejarlos para un lado. Aquí no le da miedo a Isabel, le da miedo. A mí me da miedo los rabitos de las sartenes, yo siempre he escuchado que hay que ponerlos a un lado... ...porque si no les podemos golpear con la cadera y lo tiramos todo al suelo y nos quemamos. Ahí le has puesto un poquito de sal. Exactamente, salteamos, que no se nos quede grudo tampoco. También otros, ¿cuántos minutos más o menos? Un par de minutos. Un par de minutos. Cuando le haya blanqueado es que está claro, está como es fresco, lo bueno que tiene es que no se nos va a quedar chicloso. En el caso de que fuera congelado hay mucho producto congelado que sí es muy bueno, pero otro que se nos volvería chicloso. Chicloso no está rico. En este caso ya lo hemos salteado, lo cortamos, el huevo casi casi lo tenemos. Un poco de fuerza. Ahí lo hacemos, le tenemos que dar un poquito de fuerza porque si no no se termina de escalfar bien, ¿no? Sí. Ahí tú ya lo estás moviendo con cuidado porque la gracia es que no se nos rompa, claro. Exactamente. Esa es la gracia. Bueno, me gustaría ver cómo queda emplatado. Vale, no, te lo emplatamos directamente. Venga. Aquí la magia de la tele. Venga, pues la magia de la tele es que vamos a ver cómo queda, vamos a pasar por aquí, aquí nos venimos. Venga, tomen ustedes nota. Ahí tenemos las patatas que hemos puesto. Las patatas ya están fritas. Crujientitas, a ver, vamos a probar. Cogemos con las manos. Las patatas crujientes. Hacemos nuestro nido. Sí. Hacemos el hueco. Muy bien, claro, porque como es un nido metemos los deditos. Pasamos nuestro huevo. Ponemos el huevo. Y ahora... Colocamos nuestro chipion al ajillo. Una receta clásica. Sí, mezclamos un poco tradición y modernidad, porque luego la presentación, pues desde luego ya están viendo que es algo original. Cuando vengan a este restaurante no esperen primeros platos, segundos platos, la carta no se reparte así, ¿eh? Aquí son platos para compartir con amigos, en familia. Exactamente. Con amigos, en familia. Incluso hay clientes que ya se atreven a venir solos para probar cosas que a la pareja no le gustan. En el caso mío. Bueno, pues un plato sencillo, una receta. Siempre está muy bien que, bueno, pues no la pongan, ¿no? Que vengamos a mesa puesta, nos venimos a la berenjena y lo comemos aquí. Pero también vamos a animar a la gente... Lo importante de esto es esto. Ah, esa rajita que hacemos ahí. Fantástico. Sabes que como he perdido la cobertura no sé si tengo tiempo para hacer otra receta. No sé si mi compañero tiene cobertura me podrá decir. ¿Podemos seguir haciendo más recetas, Fran? ¿Qué nos dicen? Que no, que cortemos ya. Vale, pues entonces nos quedamos con esta receta. Volveremos otro día y nos haces más. De acuerdo. Bueno, ha sido un placer. Lo vamos a dejar aquí y nada, pues eso, que todos los martes a estas horas les vamos a ir descubriendo recetas. Nos vamos a ir metiendo en las cocinas de los restaurantes de Madrid. Y hoy ha tocado la berenjena. Raimundo Fernández Villavera 34 y ya ven qué cosa más sencilla y qué rica que seguro que va a estar. Vamos a probarla ahora, claro.